PEGI 18 He lamentado mucho la pérdida de nuestros compañeros en la maldad del infierno. Ung Laon y Liu Kang eran como mis hijos. No mereces regresar con nosotros. Sirvo a Shirok y al infierno. Rodeados. ¿Qué vais a hacer? Mi padre siempre te alabó, Sub-Zero. Quiere que habléis. Hablar es lo que siempre elige. Vale. Probemos con los golpes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.